Bueno, buenas tardes jóvenes, sean todos, como he estado diciendo, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Vamos a, no sé si quieren que platiquemos ahorita o lo platicamos al final de la clase. Ustedes me dicen. Bueno, entonces vamos a, bueno, propongo de que lo hagamos de una manera ordenada, con cámara encendida para quienes hayan presentado algún problema. Ya vamos, pues ya tenemos la alternativa acá de, 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 ¿cómo se llama? En realidad fueron pocos los estudiantes que manifestaron que no les dio tiempo de terminar porque el problema se suscitó 10 minutos antes de que terminara, pues bueno, casi al final del examen tenía 50 minutos ustedes para, para terminar. Entonces, para, para platicar de, del, del examen parcial. Entonces, ustedes me, me dicen y yo los escucho. Entonces, por favor. Abre su micrófono y. Buenas noches. Mi nombre es Lidia Ceseña. Dígame Lidia. Fíjese que, pues a mí en el examen, ya solo me hacían falta como dos respuestas y fue cuando se trabó el sistema. Ajá. Pero cuando entro a la aplicación o al sistema, ya me aparece como finalizado. Pero yo no sé, digamos, si guardó todas las preguntas o no. Sí las guardó. Ah, sí, porque digamos, en, incluso en el, en las gráficas que aparecen de calificación, ya me aparece ahí la, las respuestas y, y la cantidad que, que están aprobadas, según dice ahí, o no sé si eso no. No, ahí no, no hay mayor, eh, problemática. Porque, eh, el beneficio que tiene este sistema es de que sí, aunque usted no le haya dado a enviar, eh, sí guarda la información. Sí, porque, digamos, cuando me volví a cargar el sistema, digamos, a mí eso me hacía, me hacían falta como dos preguntas, pero cuando me volvió a cargar me regresó como dos preguntas más, pero, eh, no sé, yo me imagino que sí me las ha de haber guardado hasta donde yo llegué. Ajá. Ok. Gracias, licenciada. Solo será, solo será mi duda, gracias. A la orden. A ver. Licenciada, solo fue una consulta. En el, la plataforma. Una encendida, por favor, Carmen. Pero, eh, en la plataforma de Módul, no hay opción a regresar, eh, a la respuesta anterior, ¿verdad? No, no. No. Es que yo, eh, marqué una respuesta, pero el sistema como que no la registró y al final me dio 29 respuestas, eh, registradas y yo marqué las 30, pero como que el sistema no registró una. Y traté de darle en volver a intentar, pero, le soy honesta, no lo quise hacer porque no sabía si me iba a tirar el examen desde el inicio y por el tiempo ya no lo quise hacer. Entonces, no sé si uno al darle, volver a intentar, lo regresa hasta el inicio nuevamente de la prueba o... No, le guarda, le guarda lo que usted ya había enviado. Ah, muy bien. Gracias, licenciada. Ajá. A la orden. ¿Alguien más? Licenciada, muy buena tarde. Buena tarde, Karina. Cámara, por favor. Yo la acabo de ir manejando, Ligna. Ajá, dígame. Licenciada, fíjese que mi duda es de que la pregunta 14 y la 15 eran la misma pregunta. Ahí no hay problema, porque si es repetido, el sistema le guarda el cómo se llama y usted no va a salir afectada en nada. Aunque la haya respondido equivocada, solo por... No, ahí, miren, si el error, el error ahí fue mío, entonces yo asumo y entonces usted va a tener esa pregunta bien. O sea, las dos van a estar bien. Si la 14 la marcó bien, y esto va para todos, ¿o vieron? Si la 14 la marcó bien, por ejemplo, y la 15, pues no había, no tenía la opción, entonces una de las dos va a estar bien. Entonces no hay problema. Ok, licenciada, muchísimas gracias. A la orden, y eso es para todos, ¿estamos? En ese sentido, si no, nadie va a salir afectada. ¿Alguien más? Licenciada, una consultita. Fíjese que yo me hice el examen, lo envié, pero después me tiró otra vez volver al curso y lo empecé a responder nuevamente y solo llegué como a la 18, entonces no sé si... ¿Por qué lo volvió a hacer? Porque no me tiraba en la computadora, no sabía si se había enviado o no, hasta de último me salía ahí que sí, pero... Le guardó una opción. Ajá, ajá, una y la otra. Le guardó una y le guardó la primera opción. Ah, bueno, entonces ahí no tendría algún problema, ¿no? Gracias, Rick. Bueno. ¿Alguien más? Buenas tardes, licenciada. Cámara, por favor, Justin. Mira, fíjese que en mi parcial, por ejemplo, yo quería pasar a la siguiente pregunta y tardaba casi un minuto para pasar a la siguiente. Y no se puede decir que era mi internet porque yo, pues, no, o sea, no tengo un mal internet, ¿verdad? Pero sí, ahí dijo que estuvo fallando el internet. ¿Y entonces terminó? Me quedé en la pregunta 19. Es lo que le guardó el sistema. Exacto. Es lo que le guardó el sistema. Entonces, ahí, mira. ¿Iba en la 19 cuando el, cuando se fue, cuando fue el problema? Sí, pero se podría decir que a mí me tiró el error a las 6 y 40. No tenía las y 50. Entonces fue antes. Y yo le daba para, o sea, digamos, volver a cargar y me tiraba otra vez, pero cuando le daba a la siguiente, me tiraba otra vez así y ya no me dejó pasar. Me sacó como 10 minutos antes, se podría decir. Entonces esa era mi duda, ¿verdad? Le guardó a donde llegó. Exacto, así es. Entonces, pues, vamos a ver algunos casos al final. Veamos, ¿me recuerda usted, por favor? Ok, gracias. Buena tarde. A la orden. Brandy, por favor, si, Brady, Brady, por favor, si puede explicar acá. Buenas tardes, licenciado. A ver, cámara, por favor. Bueno, solamente que soy en el trabajo. No importa, no tenga pena. Buenas tardes, como le comentaba, fíjese que en mi caso, en la pregunta 15 fue que se trabó. Y por lo menos a mí, para pasar de pregunta en pregunta, tardaba aproximadamente un minuto, minuto y medio, más o menos. ¿Pero era el internet? No. En sí era la aplicación, según yo, porque el internet estaba bueno. Es más, me pasé internet desde mi teléfono para ver si era el internet y de igual manera continuaba bastante lento. Bueno, entonces van a ver algunos casos que, ¿a qué hora le comenzó a dar ese problema? Porque aquí queda registrado la hora en que ustedes entraron, el tiempo que estuvieron, y a qué horas ustedes enviaron el cómo se mató. O sea, todo eso sí queda registrado. Sí, de igual manera, en mi caso, lo que sucedió fue que cuando ya más o menos lo iba a enviar, fue como a las 30 y algo. Para eso les hicieron, no sé el momento exacto, pero no me dejó enviar las respuestas. Luego, no me dejaba ingresar a la plataforma Moodle. Ingresé hasta después, y ahí me apareció que sí lo había enviado hasta ese momento. O sea, el mío lo envió hasta después de la hora del examen. Y tengo capturas y todo. Bueno. Bueno, está bien. Les voy a dar alternativa al final. Esto vamos a platicar. Ahorita lo que quiero es escuchar los problemas que hay y qué podemos hacer. Gracias, licenciada. A la orden. A ver. ¿Alguien más? Ya no hay nadie más con problemas. Jóvenes. ¿Todo está bien entonces? Asumo que son esos problemas en esta sección únicamente. Jessica, fíjese que no la escucho. Sí. No sé si tiene, ¿cómo se llama? Sí. Si es su internet el que está fallando. Si quiere, salga de la plataforma, se refresque y vuelve a entrar, por favor. ¿Alguien más? Sí. Tengo un problema. ¿Ya? ¿Ya? A ver, jóvenes. ¿No? Bueno. Miren, para los compañeros que presentaron problemas de que les hacía, que no les dejó terminar y que había problema de pasar de una pregunta a otra, por favor, me van a mandar un correo. Ahorita en la presentación les coloque el correo a donde tienen que mandar la información. solicitando su examen extraordinario. Hay algunos, no sé si ustedes ya tienen el reglamento de evaluación de la facultad. Pregunto. No, licenciada. No, no. No tienen el reglamento. Bueno, se los voy a subir a la plataforma. O se los subo al grupo que tenemos de Facebook. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que ustedes sepan, por ejemplo, si ustedes no se realizaron su examen parcial, ustedes tienen derecho a solicitar un examen extemporáneo. ¿Ya? Entonces, hay algunas causas, creo que por trabajo no, son causas de enfermedad o muerte de algún familiar. Son cuestiones extraordinarias, pero ustedes tienen ese derecho. Entonces, ahorita, por esta situación, a los compañeros que no los dejó terminar, que iban por la, que se tardaba más la plataforma, etcétera, les voy a colocar el correo a donde me tienen que escribir para solicitar su examen extraordinario, que va a ser el día 8 de marzo a las 8 de la noche. Este va a ser un extraordinario el que se va a hacer. ¿Estamos? A los dos compañeros que platicamos, por favor, mandan su correo y así ya tenemos el registro. Entonces, ustedes me van a escribir solo los que presentaron ese problema. ¿Estamos? Y los que por alguna u otra situación no se examinaron algunos y tienen los comprobantes porque tienen que adjuntar el comprobante de por qué no faltaron la cuestión médica o en su defecto a un comprobante, lo adjuntan, por favor. De lo contrario, ahí estamos. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien más ahorita de los que se ha integrado presentó algún problema para que de esa manera podamos buscarle la vía de solución ahorita. Hola, Lick. Buenas tardes. Cámara, por favor, Meli. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Es que fíjese que está fallando mi teléfono y voy manejando. A ver, dígame. Sí, fíjese, Lick, que acabo de entrar, va, perdón. No tenga pena. Que, bueno, yo acabo de entrar, pero usted estaba platicando del examen que fue el primer parcial, ¿verdad? Ajá. Y una consulta, las preguntas que se guardaron en módulo, porque dijiste que yo sí pude entrar a ver la gráfica de las consultas, pero no le di a enviar, porque tuve ese problema de la plataforma, no sé si hay que repetir igualmente. No. ¿Hasta dónde iba usted? ¿No le di a enviar? No, me quedé como en la 24. Ah, entonces se lo guardó la plataforma. Entonces ya no me pueden dar el extraordinario. No, 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 no. Para su caso no aplica. Correcto. Y, bueno, ejemplo, así como el de comunicación, ¿verdad? A veces sí no se guardó, a veces sí hay que mandar correo. No sé cómo van a proceder ellos. Yo hablo del curso porque esta es una acción que estamos tomando en conjunto los profesores del curso de teoría. Porque el problema se suscitó en el horario de, en el horario de 6 a 7. Ajá. Entonces, ajá. Entonces, ayer también les presentó problema. Ayer también. A las y 37 empezó a cerrar la plataforma y decía que eran 40 minutos, pero que el examen se cerraba a las 7 menos 10. Igual, de primero se pone todo lento y después ya no pasa la otra pregunta y no lo deja enviar. Igual que, así igual como lo que nos pasó en el sur. Así pasó ayer. Pero entonces, eso que sí se guardó en el módulo ya no. Sí, sí lo guarda. Sí, sí guarda las respuestas que ustedes envían. Entonces, ya no aplica para extraordinario. No, porque usted se pasó más de la mitad del examen. Esa es la situación. Estamos considerando acá para los que tienen de 15 para abajo. ¿Y esto por qué? Porque sí, sí afecta bastante. Claro, sí entiendo. Ah, bueno, gracias Lixi. Pero ayer sí nos pasó lo mismo. Entonces, esperar a ver qué nos dicen. A ver qué. Sí, pero soluciones se van a encontrar. Así de que ustedes no se preocupen porque estamos buscando la manera de no afectarlos sin nada. Porque esas son cosas que se nos fueron de las manos. Y es a nivel universidad. ¿Y saben por qué sucedió esto? Porque primero los servidores, ustedes se han dado cuenta que muchos no se habían asignado con todo el problema que ha tenido la universidad desde el inicio con la cuestión de los servidores que han venido fallando. Otra de que ayer, bueno, en estos días se está examinando la facultad económica, se está examinando la facultad de derecho, creo que también escuela de historia. Entonces, hay otras unidades académicas que estamos en la misma. Entonces, se satura el sistema porque ustedes consideran derecho y económica son de las más numerosas que tiene la universidad. Entonces, al utilizarla al mismo tiempo falla, porque la jornada de la tarde no ha dado ningún problema, ni en la jornada de la mañana. Entonces, debido a eso es de que se registró este problema. Se espera que para la próxima semana ya esté solucionado porque ya ofrecieron, pues, la comisión general, no de la facultad general de educación virtual. Ya garantizó que para derecho va a haber un servidor especial. Ojalá y así sea, esperemos que sí. Entonces, para que se solucione el problema. Ojalá. Baeli, se lo agradezco mucho. A la orden. A la orden, Meli. ¿Alguien más? Jorge Doroteo. Jorge, usted, a ver, Jorge, por favor. Anda por acá. Buenas tardes, licenciada. A ver, Jorge. Pues el problema que a mí me dio la plataforma fue ya en lo último, donde dice enviar. Ah, ¿ya había terminado? Sí. No hay problema, Jorge. La plataforma guardó su examen. Muchas gracias. A la orden. ¿Nadie más? Bueno, empezamos entonces, jóvenes. La nueva, pues, bueno, el contenido de esta unidad. Bueno, el contenido ya lo habíamos empezado. Entonces, ahorita lo que vamos a, es, a seguir y vamos a ver la, la cuestión de las citas y referencias en estilo APA. Licenciada, disculpe, te interrumpo. Los resultados, ¿qué nos publica usted o las facultades? Los resultados del examen. Las notas. Las notas se publican en la página de la facultad. Muchas gracias. Y solo que ahora van a estar disponibles hasta que después del ocho, debido a que tenemos que tener los resultados de los, a quienes, a los estudiantes que, a quienes les dio problema. Licenciada, buena tarde. Buena tarde. Solo una duda sobre la plataforma Módulo. Es que viera que ahí hay una, hay una opción que, que dice análisis cuando uno termina su examen. Sí. ¿Y será que esa es la nota que uno va a sacar o? En el análisis, ¿qué les tira? Por ejemplo, a mí me tiró que supuestamente tenía 21 preguntas buenas. Y que eso va a ser su resultado. Ajá, eso era mi duda. Puede que sí. Ah, bueno. Esa era mi duda. Gracias, licenciada. Bueno. Licenciada. Bueno, licenciada, ya me asustó. Entonces, vamos a revisar dentro de ocho días, tal vez. ¿Por qué? Porque ya me asustó. Nosotros miramos el análisis y se ríe usted. Entonces. ¿Yo por qué me voy a reír? Yo solo, yo solo les dije, puede que sí. Bueno, gracias. Puede que sí. Lo que sucede es de que muchas veces tendemos nosotros a interpretar la situación. Necesita bien analizarla. Ya. Pero al momento que yo hago la revisión, porque yo no tengo esa opción, esa es la opción para ustedes. Yo la opción que tengo es ver la nota neta que ustedes tienen, ya. Porque al momento que nosotros alimentamos la base de datos, entonces, pues, vamos viendo de una vez la cuestión de las respuestas. Y ya cuando bajamos el documento, entonces, ya está disponible. Entonces, ya vemos y ya subimos la nota, ya. Entonces, si a ustedes les dio chance a esto, entonces, es posible que sí, ya. Entonces, por mí, al momento que vaya a publicar las notas, ustedes no se asusten. Ustedes están seguros de lo que sacaron, ya. Entonces, no se preocupe por eso, ya. ¿Algo otra cosa? No, Lik, gracias. Bueno, estamos, pues. Lik, solo una pregunta con eso que decían los compañeros de las gráficas. Digamos, en mi caso, como yo no había terminado el examen, digamos, dice el número de preguntas intentadas y dice 25. Entonces, por eso es que me daba duda. Entonces, de plano, solo esas 25 preguntas me guardó, ¿o no? Sí. Pero eso es solo de la segunda serie. Porque, digamos, la primera serie yo la había completado y luego la segunda, las 25 preguntas. Son cinco. Y miren, pues, eran dos series. Ajá. Y juntas son 30 de a punto cada respuesta. 15, 15. 15, 15. Ah, ok. De esas 30, entonces, a mí solo me tomó las 25. Sí. Entonces, por eso, en el análisis, puede que les tire de que esas fueron las que contestaron, el total, y no les haya restado las malas. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, he estado examinando anteriormente con esta plataforma de Moodle y sí, da siempre el análisis completo de los 30 puntos. Ok, estamos entonces, gracias por la aclaración. Y esa es la nota de cada uno. Entonces, ahí está. Pero no se atormenten antes de... Gracias por la aclaración. Empezamos entonces. Entonces, estábamos viendo a partir de la tercera unidad, registro, sistema de registro de información. Empezamos, ahora sí vamos a trabajar la tercera unidad. Habíamos visto todo lo de la biblioteca. Entonces, ahorita vemos a partir de técnicas bibliográficas y documentales. Entonces, como parte de sistematizar y de organizar la información, hay distintos sistemas de registro de información. Entonces, la que está aceptada en la actualidad por las instituciones académicas para trabajarse en los documentos científicos, y ahora es el sistema APA para los jóvenes que tuvieron problemas con el examen y que fue menos de 15 preguntas las que respondieron. Por favor, por favor, es a este correo a donde deben de escribir, tomen nota. ¿Me dicen si ya tomaron nota? No me, por favor, mensajes por el Facebook, no voy a responder. A los compañeros, por favor, acá hacen su carta en un archivo aparte, ya, y me mandan, y la firman, por favor, y me mandan su, ¿cómo se llama? Su correo, ¿ya? ¿Tomaron nota? Empezamos entonces. Entonces, el proceso de recolección, organización y definición de los ejes de la sistematización de la información es bastante importante. En el sentido de que es como la columna vertebral de las investigaciones o del trabajo de investigación que queramos hacer o que vayamos a hacer. Entonces, este es un proceso que se debe de hacer de una manera muy coherente, ¿ya? En la recolección ya vimos que es la búsqueda, es localizar, es analizar, es depurar qué tipo de bibliografía vamos a utilizar para organizar nuestra información, qué es lo que nos va a servir, qué es lo que no, entonces, esa es una de las primeras etapas. La organización de la información es donde el interesado, el investigador, en este caso serían ustedes, van a organizar su información dependiendo si la tienen en físico, cómo la van a organizar, y si no, si van a utilizar bases de datos, cómo las van a diseñar. Para eso hay distintas formas y programas y apps que ayudan para organizar esta información o utilizar las fichas de trabajo, que esas no pasan de moda, no han pasado de moda, ¿ya? Y siguen siendo bastante funcionales. Y estas tienen que ser de una manera, tenemos que tener, disponer de esta información de una manera rápida, que nos ayude a localizar la información bastante, de una manera dinámica, ¿ya? Tenerla organizada para que el momento en que nosotros querramos disponer de ella, cuando estemos en esta, ya hayamos definido cuáles son los ejes que nos van a servir, entonces, saber para qué parte de la investigación o qué parte del plan de investigación va a ir la información de las bases de datos que nosotros obtuvimos, ¿ya? Entonces, esto es, nos quebramos bastante la cabeza en esto porque es como la columna vertebral del trabajo de investigación porque implica tener la información que se obtuvo del campo, ya puede ser de las entrevistas, de las observaciones o de las encuestas que se realizaron. Entonces, de ahí tenemos, ya está como el esqueleto, entonces ya podemos comenzar a meter la información, ¿ya? Entonces, eso es fundamental para nuestro quehacer cuando ya estemos en el campo investigando. Entonces, esto nos lleva a utilizar la información de una manera ética, ¿ya? Y entonces, esto nos lleva a cuestiones de utilizar las citas para la elaboración de textos académicos, cuando ya estemos en el ejercicio de comenzar a redactar. Entonces, esto nos lleva a la utilización de esos sistemas de citas. No sé si fue en esta sección en donde me preguntaban en qué consistía la, yo les hablaba de Chicago, les hablaba también de, ¿cómo se llama? De APA y me preguntaban en qué consistía. Entonces, les dije, pues, esto lo voy a responder un poquito más adelante que allí nos va a servir. Y entonces, ahora, pues, bueno, respondo. ¿Para qué nos sirve? Pues, nos sirve para utilizar la información de una manera organizada y de una forma ética, ¿ya? Entonces, les coloqué esto porque nosotros generalmente cuando utilizamos la información, a veces tenemos la costumbre de decir, me dijeron por ahí, por ahí me enteré. Ya, en Guatemala tendemos mucho a esto. Entonces, nosotros debemos de acostumbrarnos a decir o a establecer, pues, bueno, quién es el autor de la información, o sea, de dónde procede la información, ¿ya? Porque es muy fácil el copiar y pegar. Entonces, ¿para qué sirven? ¿Qué es una cita, ya? Entonces, pues, bueno, una cita, según el Diccionario de la Real Academia Española, menciona que una cita sirve para anotar o mencionar el texto que, mencionar a un autor y su texto. Entonces, se tiene que consignar el lugar, la página, ¿ya? De dónde lo dice. En la, en el mundo académico, esto es fundamental porque esto le ayuda a darle soporte a la investigación que nosotros estemos realizando. Es lo que les decía, es el manejo ético de la información. Entonces, ¿cuál es la función de estas citas? Primero, para reconocer el trabajo que hizo otra persona y que nos está sirviendo a nosotros para, es el soporte, es esa cita que le está dando esa situación de seriedad a nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, y sirve, una cita sirve para sostener también nuestras ideas y no solamente basarnos en las ideas del autor. La idea del autor nos, nos sirvió de orientación, pero también nos ayuda a nosotros para argumentar, ¿ya? Entonces, la información que nosotros utilicemos en nuestro texto, en nuestras investigaciones, tiene que consignarse, ¿ya? Tiene que aparecer en la, en la lista de referencias. ¿Y cuáles son las referencias? Las referencias bibliográficas es esa bibliografía que nosotros le llamamos comúnmente el listado de textos que aparecen en la parte final de un trabajo, ¿ya? Entonces, esas son las referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo el trabajo de otras personas, ¿ya? Entonces, ¿cuándo debemos citar, ya? ¿Por qué es aconsejable citar? Hay diferentes formas de citar. Entonces, tenemos la paráfrasis, que es, ya lo vamos a ver un poquito más detenido cuando veamos la situación de las, de las fichas. Pero la paráfrasis es, vamos a explicar las ideas de un autor, pero con nuestras palabras, ¿ya? La idea es del autor, pero nosotros vamos a parafrasear. Lo estamos pasando a nuestras palabras. Y la de, está la otra, la cita directa, que es la que se va a escribir literalmente, ¿ya? Vamos a copiar literalmente lo que se publicó, en dónde lo publicó, ¿ya? Entonces, tenemos que, no podemos alterar nada de lo que el autor dijo, ¿ya? Porque, si no, estamos como encaminando la manera de, de querer encaminar la, la, la cita que nosotros queremos a nuestra conveniencia. Y eso no es así. Entonces, si tiene alguna falta de ortografía, se va con todo y falta de ortografía, ¿ya? Entonces, debemos respetar, ¿ya? Y de manera indirecta, en donde, pues, colocamos los datos del autor y que fueron utilizados en otra investigación, ¿ya? Porque hay documentos que nosotros no tenemos acceso a ellos porque son documentos únicos que están en otro país. Entonces, nosotros decimos, pues, bueno, según dijo, lo escribió Lorenzo Martínez, citado por tal y tal autor. Ya les voy a poner un ejemplo. Entonces, en esto también, si nosotros se pueden citar párrafos, se pueden citar figuras, tablas gráficas, que según sea la información que nos va a servir para darle soporte a nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de, de las personas que ya han tenido otros trabajos, que ya han publicado otros trabajos con antelación, aunque yo sea la autora, a mí me sucede y, y entonces hablo de, de cosas que conozco, ¿no? A uno le sucede de que uno ya tiene trabajos publicados en otros, en otros lados, pero uno piensa de que es mi información y por lo tanto yo la voy a usar como yo quiera. Es cierto, la puedo utilizar, pero tengo que respetar el orden de donde se publicó, porque si no, si uno mismo comienza a utilizar la información y presentarla como nueva, aunque ya esté publicada de años anteriores, estoy cometiendo un autoplagio, ¿ya? ¿Por qué? Porque me estoy citando a mí mismo, ni estoy citando, estoy utilizando la información que ya utilicé en otro tiempo. Entonces, ¿qué me está indicando eso? De que no estoy haciendo un manejo ético de la información porque no estoy trabajando nuevamente, ¿ya? Entonces, a eso se le conoce como autoplagio. Entonces, ¿por qué debemos usar esas normas, ya? ¿Por qué es bueno utilizar esas normas? Pues bueno, primero, porque la información, ya esto ya lo habíamos hablado, la información la debemos de utilizar de una manera ética, ¿ya? Es decir, debemos de dar los créditos a las personas que ya investigaron. Otro, evitar el plagio, ¿ya? Porque se da mucho la cuestión del plagio en todos los niveles de la información. Entonces, también sirve para darle, pues bueno, darle crédito a las otras personas y respetar la ley de derechos de autor, que eso es que muy pocas veces se realiza, ¿ya? Pero siempre hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, además, es importante porque a nosotros, como nos estamos formando, nos va a servir para empezar a sustentar nuestros trabajos, a manejar autores, a aumentar nuestro vocabulario, a manejo de fuentes, ¿ya? Entonces, es bastante importante realizar esta situación. Entonces, un trabajo que vaya bien citado, que lleve, que manejo de fuentes, que el autor pueda sostener su investigación, pues dice mucho del trabajo que realice y de la seriedad del trabajo que él esté realizando. Entonces, en la actualidad, nosotros disponemos en la red de distintos programas que ayudan a detectar en plagio y muchos de esos programas son gratuitos, ¿ya? Entonces, creo que les platiqué la vez anterior de que sí se han dado casos de cuestiones de que sí se han procedido sobre los derechos de autor y que se han mantenido algunas sentencias, que muchas veces son cuestiones morales, que muchas veces son cuestiones morales, las que más que todo en la cuestión académica, en las que afecta a las personas que han recurrido en esto. Entonces, tenemos distintas maneras de citar, ¿ya? Hay citas de un solo autor en el sistema APA, en la, a partir de, aquí quise resumirlo porque en la, a partir de la página 74, tenemos los ejemplos más, ¿cómo se llama? Este, este, los ejemplos de, 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 de cómo se hace de una manera más detenida. APA ha trabajado su sistema de citas desde el año 1929, es de la Asociación de Psicología de Estados Unidos y se ha mantenido, ha ido cambiando sus, sus reglas a través de, de los años, ¿ya? El sistema que está vigente hacia el año 2000, el año pasado, sacaron el APA, desde 2012 al 2020, estuvo funcionando el manual de, el formato APA 6. Ahora, entró en vigencia el año pasado, en octubre del año pasado, el manual APA 7, que es en el que está basado el, el trabajo que está en el libro y también lo que les estoy presentando acá, ¿ya? Entonces, todo va de la mano. Entonces, eh, son reglas que debemos, eh, es cuestión de utilizarlas, ¿ya? Para que, eh, nos ayuden a comprender mejor, eh, nuestros trabajos, ¿ya? Entonces, eh, si vamos a utilizar un solo autor, eh, APA solicita, apellido y año. Entonces, esto va acá, en, por ejemplo, Pérez 2010, eh, si tenemos, eh, en el Word, eh, sale consignado, eh, APA 6 todavía, pero, eh, les voy a explicar más adelante cómo utilizarlo, ¿ya? Entonces, para que se haga de una manera automática, ¿ya? Entonces, tenemos aquí de un solo autor y, a veces, eh, se le puede agregar, en esta parte de acá, se le puede agregar, eh, el número de página. Eh, muchas veces, cuando se utiliza, eh, cuando son dos autores, ¿ya? Nos encontramos en, en el caso del libro de teoría, ¿cómo se citaría? Pues, entonces, tenemos acá, eh, cuando son dos autores, el primer apellido de, eh, cada persona, ¿ya? Entonces, el I nos indica que son dos autores y acá, el año en que, eh, salió publicado el libro. Solo voy a dejar entrarle acá. Eh, a veces, hay más de, de dos autores, ¿ya? En, en el libro, entonces, se utiliza Ed Al, ¿ya? Entonces, eh, ya, ya, entonces, esto nos indica de que hay más de tres autores, ¿ya? Para no estar, eh, citando y citando, ¿no? Entonces, eh, Cuando acá, esto es aceptable de las dos maneras, con el número de página, ¿ya? Y cuando no, pues, entonces, aquí se puede aceptar sin el número de página. Y, eh, si nosotros queremos colocar el número de página, eh, está, eh, se coloca de esta manera, ¿ya? Pérez, eh, 2014, eh, página 3, ¿ya? Cuando son varias páginas, se coloca, eh, que, eh, la información la encontramos entre la página 25 a la página 30. Entonces, es, eh, la PP, ¿ya? Entonces, esto nos indica páginas, ¿ya? El plural, para no escribir el plural. Y cuando son, pues, varias, eh, que son discontinuas, entonces, que está entre la 2 y la página 5, ¿ya? Entonces, igual de los años, entonces, aquí tenemos los, los ejemplos de cómo podemos irlos trabajando. No sé si tienen alguna duda hasta el momento, o todo está claro. Y quedó, está claro que es una cita. ¿Está claro? Es únicamente de irle, Bueno, es únicamente de irle perdiendo el miedo, jóvenes, en realidad. Porque, eh, a veces, eh, nos, no nos familiarizamos con esto. Eh, si quieren, les, eh, está, eh, disponible en red el manual completo. Si tienen interés, porque está el formato de una vez desde cómo presentar los trabajos. Si quieren, les puedo compartir el formato en PDF, se los puedo subir a la, a la plataforma. Y, se, ah, perdón, si tengo una duda, disculpe. A ver. Eh, así como cuando, eh, cuando son más de, de tres autores, cualquier apellido puede ir primero de alguno de los tres. Un ejemplo, si uno es Sánchez, otro Pérez. Va el primer apellido. Sí, pero, o sea. Y de la primera persona que aparece de autor. Ah, perfecto, perfecto, muy bien. Gracias, Lica. Muy bien. Bueno, lo dejamos ahí el día de hoy y continuamos el día de, eh, el próximo día de clases. ¡Buenas noches, Lica! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, que descanse! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!